Y porque ya estamos aquí Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llenas con tu miel a ver sos estos labios Que te esperan ansiosos de besos Tan solo te animarás a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie No puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te he conocido y la nada Yo hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y porque cantamos con todo el ritmo y todo el sabor Tu grupo, grupo Imperio Pastinino, eh Y esos dedos mágicos y el sabor Y ese acordeón Giovanni Y canta bonito Y canta bonito Tú, nadie como tú Que voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Nadie como tú Y un saludo muy especial Para todas las radios de nuestro país Del grupo juvenil Las seis maravillas De la comuna de Lumaco Capitán Pastene Del grupo Imperio Pastelino Y así, 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 así Y con este temita Nos estamos despidiendo Y agradeciendo A toda la gente que nos acompaña Día a día